El abogado Marlon Loaiziga afirmó que la Corte Suprema de Justicia emitió una circular para suspender plazos y términos en Biswe, lo que significa que todos los juicios quedan suspendidos. Eso significa que todos los juicios de todo tipo quedan suspensos. En este caso, la cárcel penal quedan ahí en suspenso y se suspenden todos y se van a reiniciar cuando la Corte levante la suspensión de los plazos, porque la circular no dice cuánto tiempo es, sino que dice que se suspenden los términos por la vida que corre por el efecto del huracán, hasta ahí nomás. No dice cuánto tiempo va a hacer. El problema son los efectos que deja el huracán. Por ejemplo, si vos estás obligado a dar una pensión de alimento y quedaste en la calle, se te llevó tu casa, te barató, no tienes trabajo. ¿Cómo hacer para dar la pensión de alimento en ese entonces? Si tenés un juicio también de familia, también quedan suspendidos los términos en eso. Loaísiga agrega que las personas que están obligadas a pasar pensión y fueron afectadas por dichas lluvias producto del huracán pueden presentar escrito y solicitar suspensión temporal de sus demandas. La persona que está obligada por medio de esa sentencia, ya una sentencia que ya fue dictada antes del huracán, que está obligada a pagar y tuviste un efecto directo y ahora quedaste en el aire sin ningún recurso, entonces estás obligado a presentarte al juzgado con un escrito a decirle al juez de que vos fuiste afectada de manera directa por el huracán y que te permita la suspensión del pago en la pensión de alimento. Muchos dicen, ay, pero ¿cómo come él? ¿Cómo va a comer los hijos? Es lógico, todos están afectados por el mismo efecto, tú tienes el mismo efecto, entonces debe haber una coordinación entre eso y debe haber un aporte de manera directa y especial para cada uno, tanto como la madre como el padre. Ambos deben aportar en este momento y siempre también sobre lo que son los alimentos para los hijos. No solamente puede haber la carga de los hombres, también tenemos obligada a aportar a la mujer. Muchos dicen, sí, porque la mujer trabaja en la casa y está bien, es su forma de aportar hacia la sumantención de la estabilidad social de los niños y familiares. Pero en este caso, los términos quedan suspensos y hasta que la Corte vuelva a decir, reiníciese, actívense los términos, procedanse, entonces se continúan todos los procesos. Noticias 12, Darlene Tellez.